Proyecto 8 presentado por Katie Chinchilla Método de Newton El método de Newton es un método interactivo con el que podemos encontrar los ceros de una función de una o más variables y también para resolver sistemas de ecuaciones no lineales El algoritmo utilizado para encontrar el mínimo de una función es x sub k de x sub k menos 1 menos el Jacobiano Estos términos que están acá que van a variar los números de k desde 1, 2 y varios valores de n, etc. Para comenzar necesitamos un valor inicial de aproximación el cual lo tenemos como x a la 0 es una matriz columna los demás términos del algoritmo Y la matriz Jacobiana multiplicado a otro término el cual también es una matriz columna Entonces al realizar la operación obtenemos una matriz columna repetimos el proceso y de esta manera nos vamos acercando a la solución La fórmula para encontrar el Jacobiano es la siguiente que la venimos viendo de los cursos anteriores Y para encontrar el x sub k es la fórmula siguiente para el f de x sub k Es la siguiente que es para encontrar la imagen de x elevado a la k Y para encontrar Y también tenemos Ahora el método de Broiden El método de Broiden es un método numérico que nos sirve para determinar los ceros en una función de una o más variables Y también para resolver sistema de ecuaciones no lineales El algoritmo utilizado es el siguiente pero este los valores de k van a variar y van a empezar desde 2 Miramos que en el método de Newton empezamos desde 1 y también varios valores de n Para comenzar a enterar necesitamos un valor inicial de aproximación x sub 0 y encontrar la matriz a que se muestra el algoritmo Las fórmulas son las siguientes También aquí tenemos para a sub 1 elevado a la menos 1 tenemos aquí el Jacobiano Tenemos esta fórmula siguiente Tenemos la fórmula del Jacobiano La fórmula para encontrar y sub 1 Para encontrar p Para encontrar ese sub 1 Y así sucesivamente para encontrar x sub k Para los valores que van a ir variando de k N N Acá N valores Experimento 1 Una boya debe tener la forma de un cilindro circular derecho tapado en cada extremo con conos Dos circulares derechos idénticos con el mismo radio que el cilindro Encuentra el área de superficie máxima posible de la boya dado que tiene un volumen fijo v Entonces tenemos dos áreas La primera área que sería 2pi por el radio por h más r que es el radio que sería el área del cilindro Ahora tenemos el área 2 que sería la siguiente donde g es igual a r cuadrado más z cuadrado que es el área de los conos Ahora también tenemos este 2 porque son dos conos Entonces tenemos reducida área 2 Tenemos que es 2pi R que es g que teníamos que era r cuadrado Entonces sustituyendo tenemos que es La raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado más r Área total El área total sería sumar el área 1 más el área 2 El área de la boya más el área de los conos Entonces sustituyendo estos valores de área 1 y área 2 Tenemos que el área total es esto que tenemos aquí Que es 4pi por radio al cuadrado más 2pi r Todo esto multiplicado por h Más la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado Tenemos que el volumen es fijo Entonces el volumen es 2 tercios de pi por radio al cuadrado por z Más pi por radio al cuadrado por la altura Aquí vamos a despejar para la altura La altura es 3 veces el volumen Menos 2pi por radio al cuadrado por z Divido entre 3pi por el radio al cuadrado Entonces tenemos que el área total es este valor 4pi por radio al cuadrado Más 2pi por radio multiplicado por la altura Más la raíz cuadrada Recordemos que esto de acá es el valor de g Entonces sustituimos para h Sustituimos y tenemos que el área de r, z Z es 2 veces el volumen por r Menos 2pi por radio por z Divido entre 3 Más 2pi por radio la raíz cuadrada de r cuadrado más z Entonces tenemos que en la función De r, z que es la derivada de a Que es la derivada del área con respecto a r Y tenemos que f2 sería r, z De derivada de a con respecto a z Entonces nuestro sistema de ecuación sería 2pi por la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado Más 2pi por radio al cuadrado Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado Menos 2 veces el volumen Entre el radio al cuadrado menos 4pi Multiplicado por z Divido entre 3 igual a 0 También como es un sistema de ecuaciones Tenemos 2pi por r por z Divido entre la raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado Menos 4pi por el radio dividido entre 3 igual a 0 Recordemos de la diapositiva anterior que teníamos que la altura era 3 veces el volumen Menos 2pi por radio al cuadrado por z Divido entre 3pi por radio al cuadrado Los valores mínimos que dependen del volumen Serían los siguientes Recordemos que en todos tenemos el volumen como una incógnita Entonces, para en el caso de z Si resolvemos 12 dividido entre 25pi Vamos a encontrar que es igual un aproximado de 0.53460 Y estos números que siguen acá Y aquí vamos a ir dejando la incógnita del volumen elevado a un tercio Lo mismo para r y para la altura Entonces, aquí el volumen 1 sería 121.74 metros cúbicos Y para r 2.96 para z 2.64 En el caso aquí tenemos las tablitas para el método de Broiden También tenemos la tablita para el método de Newton En el volumen 2 tenemos que es igual a 994.83 metros al cúbico Tenemos que el radio es 5.96 Y que z es igual a 5.33 Método de Broiden Recordemos que r, z y k van a ir variando Dependiendo de los valores que vaya tomando acá Método de Newton acá Para los valores de k 15, 3, 20 Tenemos un error de infinito En el caso acá en el método de Newton Ahora tenemos el volumen 3 Que es igual a 24.085 metros cúbicos Con r de 1.72 Z 1.74 En el caso del método de Newton Los k van a ir desde 10, 7, 5, 13 y 13 En el método también aquí Este es el método de Broiden Perdón, el método de Newton acá K de 8.5 con un error En este caso el error no está definido Y acá no hay error Ahora algunas pruebas realizadas en octave Acá en las pruebas realizadas en octave En esta de acá Para el caso del método de Broiden Con k igual a 6 Tenemos una normal de 702 En este caso también 702 Pero acá nos varía con .19 Todo esto también Por 10 a la Por exponencial de 0.03 Acá con k igual a 3 También para el método de Broiden Tenemos una normal de 702 Exponencial a la Menos 0.003 Las gráficas F sub 1 y F sub 2 Tenemos esta gráfica que está acá Y tenemos la otra gráfica En el experimento 2 tenemos Un pedazo de latón de 24 pulgadas de ancho Se dobla de manera tal que su sección transversal Es un trapezoide isócele Vea la figura que es esta que está acá Con xθ de manera que el área Y de la sección transversal sea un máximo ¿Cuál es el área máxima? Nos preguntan acá Entonces acá tenemos a θ Tenemos a x Este lado de acá Miren aquí tenemos marcado Que es desde aquí y acá Va a medir 24 menos 2x Que es este mismo lado de acá Entonces Sacando este triangulito por acá Con el ángulo θ Que puede ser esta parte de acá Y esta de acá Que ambos son θ Entonces tenemos que este es h Este es y Y este es x Así tenemos las fórmulas de seno de θ Que es hx Recordemos que seno es Lado opuesto sobre la hipotenusa También tenemos que x por seno de θ Es igual a h Después ando para h aquí Entonces lo mismo acá Con coseno de θ Vamos a encontrar h sobre x Y despejando tenemos Despejando para y Tenemos que x coseno de θ Es igual a y Ahora el área total es Es igual a B más B Recordemos lado grande Por la altura Entre 2 B mayúscula va a ser igual a 2 veces Y más 24 menos 2x Que todo esto reducido Nos va a quedar a Acá recordemos que aquí Ya habíamos encontrado y Porque ya habíamos despejado de las fórmulas Entonces ya sustituido y Entonces por eso aquí Vemos que hay coseno de θ Ahora aquí para la siguiente B minúscula Tenemos 24 menos 2x Entonces h es igual a x seno de θ Aquí para el área total Vamos a sustituir este B Mayúscula más este B Entonces por eso tenemos más extendido En la parte de acá Reduciendo términos Tenemos Encontramos que es x cuadrado Coseno de θ Multiplicado por Seno de θ Coseno de θ Aquí perdón Más 24x seno de θ Menos 2x cuadrado Seno de θ Debemos encontrar los valores de x y θ Para que el área sea máxima Entonces en la función Con respecto a x y θ Sería x seno de θ Multiplicado por coseno de θ Menos 24x Menos 2x más 24 Entonces aquí la derivada Con respecto a x de f de x y θ Sería igual a 2x ¿Verdad? Este valor que está aquí Entonces encontramos la primera derivada Que tenemos este valor de acá Entonces también vamos a calcular Los valores de la derivada Con respecto a θ Recordemos que tenemos que buscar Los valores de x y θ Entonces calculando Tenemos los siguientes valores Reduciendo términos Llegamos acá Ahora hacemos Recordemos que hacemos f sub 1 Lo igualamos a 0 Entonces 2 seno de θ Vamos a igualar todo a 0 Lo que nos dio el resultado Entonces llegamos Que coseno de θ Es igual a 2x menos 10 Dividido entre x Aquí para sustituir En f2 Tenemos 24 menos 2x Menos 10 sobre x Menos 2x cuadrado Multiplicado por 2x menos 10 Dividido entre x más x cuadrado Multiplicado por 2x menos 10 Dividido entre x al cuadrado Menos 1 Todo esto igualado a 0 Reducimos términos semejantes Y llegamos que Llegamos que 3x cuadrado Menos 24x igual a 0 Vamos a tener dos soluciones x igual a 8 Y x igual a 0 Vamos a tomar el máximo Que es x igual a 8 Ahora acá Vamos a sustituir para x Coseno de θ Teníamos que 2x menos 12 sobre x En vez de la x Vamos a colocar el número 8 Entonces resolviendo Tenemos que es igual a 1 medio Entonces despejamos para θ Coseno inverso de 1 medio Es igual a pi tercio Ahora ya hemos encontrado El punto máximo Que sería 8 De la parte de acá El número máximo Entre 8 y 0 Y encontramos para θ Que es igual a pi tercio Entonces en la función siguiente Ahora tenemos en el método de Broden Con θ igual a pi cuarto Y para el método de Newton Con θ igual a pi cuarto Entonces tenemos en k Tenemos para Para el valor de 1 Cuando x vale 1 No está definido 1 Para el método de Newton Tampoco está definido Cuando x toma el valor de 5 Cuando θ también está Recordemos que θ en todo Va a ser pi cuarto Entonces el error sería 11 Y así vamos a ir calculando Los siguientes valores Dependiendo cuando La variación que vaya teniendo Aquí en k 30, 29 Y en otros que no está definido Acá lo vamos a hacer Con θ igual a pi medio Para el método de Broden Para el método de Newton Con θ igual a 3 pi Y aquí tenemos Algunas pruebas Que realizamos en octave Que lo tenemos con k Igual a 13 Y acá en el caso Del método de Broden Tenemos las gráficas Que las gráficas Son las siguientes Para f1 Y para f2 Ahora el experimento Número 3 El pentágono que se muestra En la figura Formado por un triángulo isócele Sobrepuesto sobre un rectángulo Tiene un perímetro fijo p Que calcule x, y, t, θ De manera que el área del pentágono Sea máximo Tenemos la figura siguiente ¿Verdad? Tenemos un cuadrado Tenemos arriba un rectángulo Entonces sacamos El rectángulo Entonces El triángulo Perdón El área del triángulo Acá sería Tangente de θ Es igual a h Sobre x Que es igual a x Tangente de θ Por h Despejando para h Entonces el área 1 Sería 2x por x Tangente de θ Dividido entre 2 Ahora Reduciendo Área 1 Sería x cuadrado Tangente de θ Porque este 2 Se cancela Con el 2 de abajo Para el área 2 Tenemos 2xy Entonces el área Sería sumando Área 1 Más área 2 Entonces colocamos Los valores de área 1 Y área 2 Que son estos respectivos X cuadrado Entonces para el área 1 Tangente de θ Y para el área 2 2xy Entonces el área Con respecto a xy y θ Sería x cuadrado Tangente de θ Más 2xy Tenemos un perímetro fijo Que nos dicen Perímetro es igual a 2x más 2y Más x Dividido entre el coseno de θ Entonces despejando Para y Tenemos que Menos x Multiplicado por 1 Más 1 Sobre 2 Coseno de θ Más el perímetro Partido por 2 Sustituimos y En a Con respecto a xy y θ Entonces tenemos que Ax Coma θ Sería igual a X cuadrado Tangente de θ Más 2x Menos x Todo esto multiplicado Por 1 Más 1 Sobre 2 Coseno de θ Más p Sobre 2 Entonces reduciendo Términos tenemos La fórmula que Llegamos acá Ahora para f1 X coma θ Tenemos que es la derivada De a Con respecto a x Para f2 De x coma θ La derivada de a Con respecto a θ Aquí es con respecto a x Y nuestro sistema De ecuaciones Queda como el siguiente Que estamos aquí Con soluciones exactas Encontramos que X es igual a 1.86 Que θ Es igual a 84.29 Aquí multiplicado Por el perímetro X es igual a 1.86 Por p Y θ Es igual a 84.29 Entonces acá Para el método de Newton Lo hicimos con P igual a 5 Valores exactos Para p igual a 5 Y x igual a 9.33 Theta igual a 84.29 Realizamos la tablita Para el método de Newton Va variando de 25 Va variando desde 25 26 33 18 99 Para el método de Newton Va variando K De 19 18 30 En el caso Cuando θ Vale 85 El valor de K El valor de K Pues no está definido Y así sucesivamente En el caso Que p vale 5 Encontramos la siguiente tablita Para el método de Newton Para el método de Broiden Con x Igual a 27.99 Con θ Igual a 84.99 Algunas pruebas Realizadas en Octave Con K Igual a 7 Y con K Igual a 22 Aquí tenemos Las gráficas F1 Y F2 Gracias Por su atención Esto ha sido todo Gracias Gracias